Y vamos ahora al caso del actor Andrés Tirado, quien fue asesinado junto con su hermano Jorge y su tío José González. Esto sucedió en la colonia Roma Norte, aquí en la Ciudad de México. El fin de semana circulaban algunos comentarios en redes sociales, reportes, información que habían sacado hasta cuatro cuerpos, incluso de personas fallecidas del interior de alguna vivienda en la alcaldía Cuauhtémoc. Pues esto fue lo que sucedió, ya hay avances en la investigación, ya hay tres detenidos por este triple homicidio, porque hubo un sobreviviente, una persona sobreviviente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que los detenidos vivían en el mismo lugar donde encontraron los cuerpos de los hermanos Tirado y su tío, y añadió que es una tragedia muy dolorosa y ya están brindando toda la atención a sus familiares. ¿Y quiénes son estos tres detenidos por el asesinato de los hermanos Tirado? Se trata de Blanca, ella es enfermera, su hija Sally y la pareja sentimental también de Sally Azuger, ahí están las imágenes. Como ya le informábamos, ellos tres acudieron al Ministerio Público en calidad de testigos, pero derivado de las investigaciones quedaron detenidos, cayeron en algunas contradicciones en su declaración y resulta que todo indica que era un pleito, un litigio ahí que se mantenía este inmueble precisamente donde fueron encontrados. Le platico, la enfermera Blanca cuidaba al tío de los hermanos Tirado, el señor José Luis de 73 años, y su esposa Margarita en este inmueble ahí en la colonia Roma, donde fueron encontrados, como le digo, muertos. Y según la Fiscalía General de la Ciudad de México, ella abrió la puerta a sus cómplices, luego ataron a los hermanos Tirado y a su tío, a todos los ataron, pero ellos tres fueron asesinados ante la presencia de la señora Margarita, a quien sacaron del domicilio para que retirara dinero del banco. Fue en ese momento cuando los policías la rescataron. Y como le decía, una de las principales líneas de investigación de este triple homicidio-asesinato es que la enfermera Blanca orquestó este secuestro y asesinato, imagínese usted, para despojar del inmueble al señor José Luis y a su esposa Margarita, se querían quedar con esta casa, con este lugar. Así lo confirmó el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara. Que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc recibió el domingo en la madrugada una denuncia por el delito de despojo con relación al inmueble donde fueron halladas las víctimas y se encontraban las personas detenidas, por lo que es una de las principales líneas de investigación sobre el triple homicidio.